Ay, la cita, un tema cierto Ay, la cita, un tema cierto Ay, la cita, un tema cierto Ay, tu cuerpecito era una custodia Ay, que tu cuerpo encima era una custodia Que está llenito de medicadores Que lo venía a ser una custodia Ay, tu cuerpecito era una custodia